Venga, 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 eso, eso. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ya llegamos al Valle del Tezontle, primer punto de agrupación. Acá las señoritas vienen durmiendo, había mucho tráfico en la carretera. El Rodri dice que está aquí coordinando a todo el mundo. Ok Ok ¡Gracias! 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 Acá estamos en la ruta Polaris Ciudad de México hacia Santiago Tianguitempo con la reparación de Puntenham Así es esto de las salidas de las rutas la reparación es sólo de todos los días sin modo hay que tener paciencia a veces que pasa el compañerismo y la ayuda acá antes vamos a el buen Amar que se está sacando la reparación ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos apenas aquí en la entrada del Capulín son las 2 de la tarde ¡Tenemos hambre! ¡Gracias! y todavía nos faltan como 2 horas para llegar a comer ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Acá estamos esperando a que lleguen los demás nos adelantamos tantito por el polvo si de por sí nosotros que íbamos adelante íbamos respirando polvo ¡Ahora ellos sobren! ¡No, no, no! O sea ya llegamos aquí hace 2 minutos y se sigue viendo el polvo flotando ¡No! ¡Lo que le sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ya llegamos a los valles Santiago, Temistenjo, Alaplaco, este... Guantepec ya llegamos a Santiago, Temistenjo, no me he visto la cara todavía pero por las risas de toda la gente creo que está un poquito sucia nada más estamos en Santiago, Temistenjo, capital mundial de las asesinas digo, de chorizo tipo de chorizo es longaniza es longaniza pero no suena tan feo así Y servillero A venir empujando Venimos empujando Ya no podemos Ya no podemos Ya no podemos